A veces cometemos el error de volver al pasado para sanar heridas, en lugar de enfocarnos en este momento. Enfócate hoy en estas afirmaciones y te aseguro un cambio grande e importante en tu vida. Empecemos. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Nada puede dañarme. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Nada puede dañarme. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Nada puede dañarme. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Nada puede dañarme. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Nada puede dañarme. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo hoy tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emocionado. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Nada puede dañarme. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo permito que mi mente subconsciente acepte todas estas afirmaciones con facilidad. Yo he superado el miedo al abandono. El miedo ha perdido control sobre mí. Yo soy suficiente. Yo soy una persona muy segura de sí misma. Yo confío en mí. Yo libero todo pensamiento negativo. Yo tengo certeza de que todas las personas me ven como la persona más especial. Los pensamientos negativos han perdido su control sobre mí. Yo he sanado toda memoria de abandono. Hoy soy libre. Yo me abro e invito relaciones sanas y estables. Mis experiencias negativas no me definen. El pasado ha perdido control sobre mí. Es fácil para mí enfocarme en mi momento presente. Yo solo tengo palabras de amor para mí. Yo me amo profundamente. Hoy elijo ser feliz. Yo solo espero lo mejor para mí. Ningún recuerdo del pasado puede dañar mi presente ni mi futuro. Yo merezco amor. Yo merezco ser una persona elegida. Yo soy fuerte. Yo soy una persona amada y maravillosa. Yo he sanado. Yo me veo como la persona más especial del universo. Yo me acepto. Cualquier memoria de abandono ha desaparecido de mi vida. Me siento como una persona ligera. Yo sé que lo mejor está por venir. Porque yo he liberado todo mi pasado. Mi vida cada día se pone mejor. Yo, hoy, tengo certeza de que he eliminado toda memoria de abandono. Mi futuro me emociona. Mi futuro me emociona. Yo libero cualquier duda, cualquier miedo que no me permite avanzar. Yo reconozco mi maravilloso valor. Yo tengo paz en mi vida. Yo me siento muy bien con la persona que soy hoy. Disfruto mi compañía. Nada puede dañarme. Yo tengo certeza de que las personas que lleguen a mi vida me apreciarán y reconocerán mi maravilloso valor. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Yo me siento muy bien con la persona que me emociona. Gracias por ver el video